Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de entretenimiento aquí en Caldas en Día. Iniciamos nuestra sesión contándoles que desde el 23 de noviembre al 2 de diciembre todos los manizaneños podrán disfrutar de las tablas y de las diferentes compañías teatrales de manizales. La Ruta del Teatro es un proyecto de ciudad que busca con diferentes puestas en escena conquistar al público en general de manizales. Como gremio teatral trabajando en varios proyectos de ciudad hace unos cuatro años y hemos definido hacer un proyecto que no tiene precedentes, que no conocemos que se haya hecho en ninguna parte y es ponernos de acuerdo como hacedores teatrales para hacer dos semanas de estrenos teatrales. Es algo que no conocemos, que une a la ruta, que genera una oferta teatral en la ciudad. Entonces estamos muy contentos de poder hacer este proyecto y de que ojalá se pueda seguir realizando cada año en la ciudad. Un trabajo de varias compañías teatrales de la ciudad que estrenan sus nuevas obras. Nos encontramos allí también para que se generen unos diálogos en torno al quehacer de la ciudad y a lo que están haciendo nuestros compañeros. Es una manera también en la que nosotros podemos construir ciudad y retroalimentar nuestro trabajo. Así que prepárense para disfrutar de las tablas y del talento artístico de la ciudad. Cada sala va a manejar su tarifa. Hay unas salas que son entrada libre a aporte voluntario como es el TIC y la sala punto de partida. En las redes sociales nos encuentra como Ruta del Teatro y pueden preguntar ahí mismo por las obras y qué costo tiene y ahí se le va a responder a las personas. La edición número 18 de los Grammy Latinos fue como se esperaba la noche del despacito, pues Luis Fonsi fue el protagonista con su rotundo éxito. Los músicos colombianos sumaron ocho galardones, así que hubo dos trofeos para los rockeros de Diamante Eléctrico, dos para el álbum Mis Planes Son a Marte de Juanes. El galardón de Mejor Álbum Pop Contemporáneo lo obtuvo el Dorado de Shakira, además de un premio para Jorge Celedón, otro para Alex Campos y uno para el diseño del empaque del álbum Orisha de la Rosa del veterano músico Majín Díaz. Diamante Eléctrico ganó dos premios, el Mejor Canción Rock y Mejor Álbum Rock. Los premios para Mis Planes Son a Marte de Juanes fueron Mejor Álbum de Pop Rock y Mejor Ingeniería para un Álbum. Celedón en Vallenato y Campos Música Cristiana consiguieron cada uno el cuarto Grammy Latino de sus carreras. Con los premios obtenidos por la canción de Luis Fonsi, se diluyeron varias de las posibilidades de los artistas colombianos, entre ellos Malú. Sin embargo, el balance para nuestros músicos colombianos fue muy bueno. Feliz de los cuatro y te agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato y vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices de los cuatro y yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato. Y las fiestas temáticas están en furor, por eso hay personas especializadas para personificar nuestras celebraciones. Las fiestas son y seguirán siendo la mejor manera de celebrar los momentos más significativos de la vida y para ambientar este tipo de eventos ya existen personas expertas. Las fiestas temáticas han estado un poquito más de modo últimamente, básicamente porque se ha tratado de dejar a un lado las celebraciones tradicionales, como con lo que venden tradicional en la calle, por mucho tiempo para personalizar un poquito más las fiestas, más que todo para los niños cuando ellos se identifican un poquito más con algún personaje, con algún tema, color, no siempre tienen que ser algún personaje, sino que pueden ser simplemente colores o características de algún mundo de fantasía que a ellos les guste. El preparar una fiesta temática no solo requiere de tiempo y dinero, sino también de una loquística que abarca un estudio de gustos y tendencias. En tendencias que hemos manejado, pues lo que te digo, bastante manejo de colores, texturas y como elementos característicos de las temáticas, más no manejar como tal al personaje repetitivo, como se ve generalmente en las decoraciones antiguas, que son banderines con muchas caras de algún personaje específico, sino que más bien si estamos hablando, por ejemplo, de Mickey Mouse, entonces usamos mucho el color rojo, el negro o el rosado. Las tendencias en cuanto a decoración siempre eran ligadas a los personajes y temáticas que sus anfitriones deseen. Ahora hay una tendencia muy grande y sobre todo que está marcando mucho para el 2018, y son las bombas. La decoración en bombas antes ha sido muy importante durante todo el tiempo de fiestas, pero ahora las bombas vienen a decorar de una forma muy diferente. No se trata simplemente de hacer decoraciones en bombas como de personajes muñecos, sino cosas más abstractas y de usar muy bien, como de saber combinar los colores con las bombas, de hacer como un mundo más de explosión de bombas y se va a usar muchísimo en el 2018, en bodas también, eventos empresariales también, y vuelve más a los eventos de niños, pero de una forma muy diferente a la que se usaba antes. Así que si usted desea una fiesta única y muy personalizada, qué mejor que combinar sus gustos y las nuevas tendencias que se imponen. Momentos únicos y repetibles que usted podrá recortar toda la vida, bajo la asesoría y colaboración de expertos en fiestas y celebraciones. Si usted es amante del buen café y tiene un gusto especial por las flores, en Manizales existe un sitio perfecto para disfrutar de ambos placeres. Bueno, el café es un espacio en el que hemos querido que la gente viva una experiencia, no es solo simplemente un servicio, no es solo venirse a tomar algo, o sea, es un lugar diseñado, es un lugar agradable, es un lugar acogedor, es un lugar donde encuentran colores, diseño, flores, precisamente a partir de eso, hemos como tratado de tener mucho color, mucha variedad, mucha exhibición de flores, de diseño, entonces pienso que a partir de esa idea de generar un espacio acogedor, se logró este ambiente que tenemos hoy en día. Una apuesta por los productos de la región, donde usted podrá disfrutar de la calidad del café y la belleza de sus flores. Hemos querido apoyar nuestra región de muchas formas, empezando porque los santurios son cultivados en la región, en Palestina, entonces tenemos cosas muy buenas, tenemos cosas muy buenas para dar y para ofrecer, entonces simplemente como bien ofrecidas, con un buen servicio, con un buen espacio, y con una buena música y una buena decoración, hemos logrado exhibir de manera adecuada y apropiada las buenas cosas que tenemos en la región. Un plan perfecto para compartir con sus amigos alrededor de una taza de café, además de poder llevar a su hogar la belleza y calidez de los santurios. El santurio es una flor que es, además de hermosa, muy duradera, entonces si la gente lo maneja bien, si la gente pues le cambia bien el agua, es una flor que dura más de un mes, entonces es, en realidad la gente que compra el santurio, generalmente vuelve por el santurio. Un ambiente típico de nuestra zona cafetera, que fusiona una tendencia europea con la belleza del paisaje cultural. Y eso ha sido todo por la emisión del día de hoy, pero recuerden que mañana la cita se impalta a la 1 de la tarde, solo por Caldas al Día. Recuerden que también nos pueden ver por la página de YouTube, con el usuario Caldas al Día. Chao, chao. Te mantenemos conectados con la realidad, te mantenemos informados con la actualidad. Caldas al Día, Tu noticiero Caldas al Día Más actualidad Para ti y para mí Caldas al Día